Quisque ya nos valientes alcemos nuestro canto con misma emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indócrita y drama siempre altiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Que si dono y artistas lucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto Claudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en crear Y el incendio que Antónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad El segundo de primaria aprendemos desde casa El segundo de primaria aprendemos desde casa Nos divertimos y jugamos aprendemos desde casa Muy atentos siempre estamos aprendemos desde casa Hola mis niños y niñas, hola papi, mami, abuelito, tía Hola toda la familia, sean bienvenidos a su clase de segundo grado Espero que se encuentren muy bien Yo me siento muy feliz porque he recibido buena noticia Me han dicho los maestros que están recibiendo sus producciones Y han valorado lo mucho que están aprendiendo Esto quiere decir que el COVID-19 y la distancia no ha podido detener tu aprendizaje Pero que te parece si ahora hacemos un ejercicio para activar nuestras neuronas ¡Sí! Muy bien, vamos a recordar lo que trabajamos y aprendimos en el día de ayer Recuerda que estuvimos haciendo diferentes estrategias para multiplicar Desarrollamos muchas actividades para descubrir los resultados entre las multiplicaciones Además, trabajamos con la tabla de multiplicar No se nos puede olvidar que volvimos a la fábula Guardianes del Mar En esta ocasión para ver la enseñanza que nos deja Hoy vamos a continuar trabajando y aprendiendo ¿Quieres saber con qué? ¡Sí! Muy bien, hoy vamos a trabajar con problemas matemáticos De suma, multiplicación y resta Pero también vamos a aprender sobre los insectos Volveremos a leer nuestra fábula Guardianes del Mar Por eso te voy a invitar a que como siempre Te quedes ahí muy atento y atenta Para que continúes divirtiéndote mientras aprendes Bienvenidos aquí Ya vamos a estudiar Hoy me siento feliz La clase va a empezar Para ser campeones Vamos a ser mejores Vamos a estudiar Que buena muerte aquí Ya vamos a estudiar Muy atento a seguir Que vamos a empezar Aprendemos en casa De entrar en la mañana Hoy vamos a estudiar Mis niños y niñas Ya saben que ha llegado el momento para lavar sus manos Así que te voy a invitar Que si no has lavado tus manos Vayas a hacerlo Ya sabes que puedes utilizar en casa Agua y jabón O simplemente higienizarlas con gel antibacterial Ahora te voy a pedir Que busques tu cuaderno Tu lápiz Tu goma de borrar Tus sacapuntas Y tu cuadernillo número 6 Recuerda que vamos a trabajar Las actividades 7 y 8 La podrás encontrar en las páginas 11 y 12 De tu cuadernillo número 6 Es importante también que sepas Que estas actividades Debes enviarla a tu docente Para que continúe valorando Todo tu aprendizaje Recuerda también Colocar la fecha Tu nombre El título de la actividad Y luego realizar tus asignaciones Con tus mejores letras Sé que puedes hacerlo Vamos a prepararnos A lavarse las manos Acomodarnos sutiles Todo el mundo soltado Hay que organizarse Tranquilito pedazos Con el día del toque Ya comienza la calle Cuando te laves las manos No olvides hacerlo bien Es importante el jabón Y que te saques también Cuando comienza el espacio Hay que poner atención Que no te pierdas lo que te dice el profesor A lavarse las manos Mis niños y niñas Recuerdan ustedes Que estábamos trabajando Con el cuadernillo número 5 Donde aprendimos Sobre nuestro cuerpo Recuerdan Que nuestro cuerpo Por dentro Es muy diferente Tiene el esqueleto Que es el conjunto de huesos Pero ¿Han pensado ustedes En los animales? ¿Será que todos los animales Tienen un esqueleto? Piénsalo bien Recuerda el cuento Que leímos En el día de ayer ¿Qué pasaría Con estos animales? La hormiga Y la abeja ¿Tendrán ellas Un esqueleto? Vamos a ver Si las hormigas Y las abejas Tienen esqueleto Pero ¿Cómo se le llama A estos animales Que no tienen esqueleto? ¿Lo sabes? ¡No! Si no lo sabes Presta mucha atención A estos animales Insectos Se les llama Invertebrados Precisamente Porque no tienen esqueleto Ahora te voy a invitar A que vayas conmigo A mi mesa de trabajo Para que me ayudes Con unas acciones Que realizan las abejas O que realizan Más bien Estos insectos También te voy a pedir Que prestes Mucha atención Porque en cada una De estas acciones Vamos a encontrar Situaciones Para decidir ¿Cuál es la estrategia Que podemos utilizar? Si sumar O multiplicar Así que presta mucha atención Porque necesito De tu ayuda Vamos a leer La acción En esta tabla Y luego vamos a buscar La estrategia De solución Más conveniente Vamos a ver La primera acción Que tenemos El viaje Más largo De una abeja Es aproximadamente 10 kilómetros Si hace el viaje 6 veces ¿Cuántos kilómetros Recorre? Estamos hablando De 10 kilómetros Y 6 veces Es su viaje Entonces vamos a ver ¿Cuál es la estrategia De solución Más conveniente? ¿Será que puedo Realizar una suma? Vamos a ver Lo voy a hacer De esta manera Comenzaré Haciendo una suma Y voy a sumar 10 veces El número Perdón Voy a sumar 6 veces El número 10 Ahora sí Vamos a ver 10 Recuerda Colocar El signo Más 10 Como son 6 veces En cada uno Debo colocar El signo Y nuevamente El número 10 Ya tengo 1, 2 y 3 Voy a colocar El signo Aquí Más Y continúo Aquí debajo Porque no me alcanza La línea Puedes hacerlo Así también Continúo 1, 2, 3, 4 5 Y Contamos nuevamente 1, 2, 3, 4 Y 5 Me falta todavía Colocar Uno más Y 10 Entonces Vamos a ver Como ya coloqué 6 veces El número 10 Necesito tener un resultado Entonces voy a poner El signo de igual Y vamos a sumar 10 10 Más 10 Es igual A 20 20 Más 10 Es 30 30 Más 10 40 40 Más 10 50 Y 50 Más 10 Es igual A 60 Entonces Ya tengo El resultado Dice El viaje más largo De una abeja Aproximadamente 10 kilómetros Si hace el viaje 6 veces ¿Cuántos kilómetros Se recorre? Entonces el resultado Es que Este viaje De la abeja Es de 60 kilómetros Ya tengo Una estrategia Ahora vamos a ver ¿Cuál otra estrategia Puedo utilizar Para obtener El mismo resultado? Y voy a hacer Una multiplicación Voy a decir Que las veces Que la abeja Ha viajado Son 6 veces Entonces Veces 6 veces Este es el signo Por Que también significa Veces 10 Que son los kilómetros 6 veces 10 Coloco el signo De igual Voy a mover Un poquito Muy bien Entonces digo 6 veces 10 Es igual ¿Ya tienes El resultado? ¡Sí! 6 veces 10 Vamos a ver Cómo podemos Hacerlo Si digo 6 por 1 Es igual A 6 Y 6 por 0 Es igual A 0 Si te das cuenta Cuando lo sumé El resultado Me dio 60 Y al multiplicarlo También me da 60 Y puedo hacerlo De la misma manera Para hacerlo También un cálculo mental Si digo mentalmente Y cuento en mi mente 6 veces El número 10 Me da el resultado De 60 Sé que tú puedes Hacer cálculos mental También Entonces vamos a ver Voy a colocar La estrategia Más conveniente Voy a decir Que 6 por 10 Para mí Tú puedes colocar La tuya Tengo Voy a mover acá Me llevé La que no era 6 por 10 6 Por 10 Igual A 60 Muy bien Recuerda Que esta es Mi estrategia Más conveniente Puede ser Que la tuya Sea sumando O también Puede ser Que el resultado Puede ser Así mental Continuamos Vamos a leer La acción La hormiga reina Puede llegar a vivir Hasta 30 años Si alguna Llegara a vivir 10 veces Esos años ¿Cuánta sería La supervivencia? Vamos a leer Nuevamente La hormiga reina Puede llegar a vivir Hasta 30 años Si alguna Llegara a vivir 10 veces Esos años ¿Cuántos Sería la supervivencia? Muy bien Como ya sabemos Utilizar estas estrategias Yo la voy a hacer Mentalmente Y voy a decir 30 Por 10 ¿Ya lo tienes? ¡Sí! Yo lo tengo 30 por 10 Es igual A 300 Me gusta El cálculo mental Vamos a ver Recuerda Que tú puedes Utilizar la estrategia Que más te conviene O la que es más fácil Para ti También puedes sumarlo Como ya lo hicimos En esta parte Vamos a continuar Leyendo La abeja reina Llega a vivir 5 años Si pudiera vivir 10 veces Esos años ¿Cuánto llega A vivir? Vamos a ver Voy a realizar Una multiplicación Y voy a decir 5 5 por 10 5 veces 10 Es igual Vamos a ver ¿Ya lo tienes? ¡Sí! 5 veces 10 Es igual A 50 Muy bien Ya utilizamos 3 estrategias Para descubrir Cuáles son Estos resultados Te voy a invitar A que busques En tu cuadernillo Página 11 Día 4 La actividad Número 7 La actividad Se llama Los insectos O la actividad De los insectos Así que ya puedes Realizarla Estirate Relájate Toma agua Un poquito Que vamos a continuar En un momentito Si necesitas ayuda Para resolver tus dudas O quieres volver A ver algún contenido Contáctanos Al correo electrónico Info Arroba Miner Punto Nuestra página web Ministeriodeducacion.gov.do Nuestro Facebook Ministerio de Educación RD Twitter Educación RD Instagram Educación RD YouTube Ministerio de Educación Y también Puedes contactarnos Al teléfono 809-688-9700 Recuerda Que aprendemos En casa Preservando La salud Hola niños y niñas De nuevo con ustedes Su maestra Lenia Pereira Del área de educación física Recuerden que seguimos Aprendiendo desde casa En la cápsula de hoy Continuaremos trabajando La velocidad de reacción Como siempre Verifica que todo está en orden Y que no haya nada Que te impida Realizar las actividades Iniciamos con el calentamiento Iniciamos con el calentamiento Para este calentamiento Vamos a sacudir Nuestros brazos Contando hasta 3 Vamos, acude conmigo 1, 2 y 3 Vas a sacudir En los laterales Vamos, 1, 2 y 3 Vas a sacudir todo tu cuerpo Vamos, muévete 1, 2 y 3 Vas a trotar en el lugar Contando hasta 10 Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Vas a realizar 5 saltos Vamos, hazlo conmigo 1, 2, 3, 4 y 5 Excelente niños y niñas Ya estamos listos y listas Para iniciar con la actividad Del día de hoy Para la actividad del día de hoy Nos imaginaremos que tenemos 3 cuadros en el piso Los vamos a dibujar Vamos a dibujar uno El otro Dibuja conmigo Y el tercero Muy bien Ahora lo vamos a colorear Coloreamos de azul Vamos, colorea conmigo Colorea, colorea, colorea Coloreamos de negro Colorea, colorea, colorea Coloreamos de rojo Colorea, colorea, colorea Muy bien Cuando yo te diga Ve al cuadro azul Vas Cuando te diga Ve al rojo Lo haces Por ejemplo Al azul Al rojo Al negro Muy bien Ahora sí Iniciamos Al azul ¿Dónde estás? En el azul Al azul Al azul Al rojo Al rojo Al negro Al azul Al azul Al rojo Al negro Al negro Al negro Al azul Al azul Al rojo Al rojo Al rojo Azul, al rojo, al negro, al negro, al negro, al rojo, al rojo, al negro, al azul, al rojo. Muy bien niños y niñas. A continuación vamos a tocar con las manos el cuadro que te diga. Por ejemplo, el azul, el rojo, el negro, el negro, el negro, el rojo. Ah, te equivocaste, ¿verdad? Te equivocaste. Al azul, al azul, al rojo, al negro, al negro. Muy bien niños y niñas. Es momento de calmarnos. Vamos a inhalar, abriendo los brazos a la altura de nuestros hombros y exhalamos al bajar. Repetimos. Por última vez. Recuerda que aunque estés en tu casa debes hacer ejercicio, comer saludable y tratar de mantener el cuerpo en forma. Espero que te haya gustado la actividad y que te hayas divertido conmigo. Hasta pronto. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde. En lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas. Un arroz de excelente calidad. Un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a dos semanas. El segundo de primaria aprendemos desde casa. El segundo de primaria aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos aprendemos desde casa. Vamos a prepararnos a la base de las manos. Acomodarnos sutiles. Todo el mundo ha sentado a la base de las manos. Continuamos aquí aprendiendo estrategias para multiplicar. Ahora te voy a pedir a que me ayudes con estos ejercicios. Los vamos a hacer con la estrategia de Marcos, que es el número absorbente. Vamos a ver en qué consiste y cómo podemos hacerlo. Presta mucha atención, porque como siempre voy a necesitar de tu ayuda. Mira muy bien. Tenemos 10 por 7 o 10 veces 7 es igual. ¿Cómo lo hacemos con la estrategia de Marcos? Pues sencillo. Si digo 1 por 7 es igual a 7. Entonces coloco el número 7 y luego digo 0 por 7 es igual a 0. Y coloco el 0 y ya tengo el resultado completo. 10 por 7 es igual a 70. Vamos a continuar. Recuerda que estamos utilizando la estrategia de Marcos 6 por 10. ¿Cómo lo hacemos? Puedo decir 6 por 1 es igual a 6. Y luego puedo agregar el 0 que he dejado aquí. Entonces tengo el resultado. 6 por 10 es igual a 60. Pero presta mucha atención en este caso. 8 por, tengo el cuadrante y no tengo resultado. ¿Qué debo colocar aquí? Para que el resultado me dé 80. ¿Cómo lo hago? Bien, vamos a multiplicar por 10. 8 por 10. Coloco el número 10. Y ahora sí, vamos a hacer la estrategia de Marcos. 8 por 1 es igual a 8. Y luego, ¿qué hago? Coloco el 0. Y el resultado es 8 por 10 es igual a 80. Continuamos. 10 por 3. 1 por 3 es igual a 3. Y estamos trabajando con el número absorbente. Coloco el 0. Y digo que 10 por 3 es igual a 30. Ahora te voy a pedir a que vayas conmigo a mi mesa de trabajo para que realicemos otras actividades. Quiero que prestes mucha atención para que me ayudes con estos problemas. Te voy a contar que tres amigos fueron a la playa y vamos a ver qué descubrieron y aprendieron ellos. Dice el ejercicio que cada dos o tres años las tortugas Carey emergen a la superficie para poner aproximadamente 170 huevos. Marcos, Pablo y Margarita tienen un pequeño inconveniente porque no se ponen de acuerdo para saber cuál es el resultado. Entonces vamos a ver si ellos tienen diferentes estrategias para realizar esta operación. Vamos a colocar los 170 huevos. Entonces continuamos. Si las tortugas pusieron 100 huevos, ¿cuántos huevos aproximadamente le quedan por poner? Entonces vamos a ver los 100 huevos que pusieron. Recuerda que ponen aproximadamente 170, pero en esta ocasión solamente han puesto 100. ¿Cuántos huevos le faltan por poner? Vamos a ver qué dice Margarita. Margarita dice que ella lo resolvería sumando de 10 en 10. Ella puede comenzar a sumar y decir 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente hasta llegar a 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Qué son los huevos que ha puesto? Pero para llegar a 170, ¿cuánto faltan? Pues ella continuó sumando. A partir del 100, a ver cuánto faltó. Vamos a hacerlo nosotros también. Ya tenemos 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 y 170. Ella ha sumado 7 veces el número 10 que es igual a 70. Entonces ella dice que le hacen falta 70 huevos para llegar a los 170. Pero Pablo dice que él tiene otra solución, que él lo puede hacer de otra manera. Si dice que tiene 100, que son los que ya ha puesto, y a esos 100 le suma los 70, le da un resultado de 100 más 70 a 170. Y para él es más fácil de esta manera. Pero Marcos dice que las dos cifras son iguales, que simplemente si él dice que tiene 100 y 170, solamente tiene que tachar el número 1 y le quedan 70. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pablo, Margarita o Marcos. ¿Ya lo sabes? ¡Sí! Muy bien, los tres tienen la razón, puesto que solamente han utilizado estrategias diferentes para llegar a un mismo resultado. Significa que a la tortuga caray solamente le faltaban 70 huevos para completar los 170 huevos. Continúa en casa trabajando con estrategias de multiplicación y elige cuál es la manera o la forma más conveniente para tú realizar tus asignaciones. Vamos a continuar aprendiendo a resolver situaciones con la estrategia de Marcos. Presta mucha atención para que continúes aprendiendo y ayudándome. Escucha, vamos a leer. Ana tiene 300 cajas de abejas produciendo miel. Su meta es poner a producir 357 cajas. ¿Cuántas cajas le faltan? Vamos a ver con la estrategia de Marcos cómo lo hacemos. ¿Será esto una suma, una resta o una multiplicación? Bueno, piénsalo bien. Ana tiene 357 cajas. Ana tiene 300 cajas, pero su meta es 357. Entonces, vamos a ver. Voy a colocar la 300 que ella tiene y ya coloqué la 357 que es su meta. Muy bien. Esto es una resta. Y vamos a ver con la estrategia de Marcos cómo lo realizo. Es súper sencillo. Fíjate que tengo tres dígitos. Debajo, tengo dos cero. ¿Qué haría en este caso? Si tacho y quito el número tres, me quedan dos dígitos arriba y dos debajo. Y como debajo lo que tengo es cero, pues sencillo, bajo el número que tengo arriba. El siete y el cinco. Significa que las cajas que le faltan a Ana son 57 para llegar a su meta. Vamos a ver otro problemita. La mariposa monarca es capaz de viajar de un continente a otro y puede recorrer hasta 4,000 kilómetros. Si una mariposa lleva recorridos 2,500 kilómetros, ¿cuántos kilómetros le quedan por recorrer? Vamos a ver cuál estrategia te conviene más o cuál es más fácil para ti. Yo tengo lo 2,500 y digo que 2,500 más 500 es igual a 3,000. Luego, utilizo eso 3,000 y le voy a sumar 1,000. Y digo 3,000 más 1,000 es igual a 4,000. Entonces, 500, que fue lo que tomé primero, más los 1,000 que sumé de segundo, realizo nuevamente una suma y digo 500 más 1,000 es igual a 1,500. Significa que 1,500 son los kilómetros que le quedan por recorrer. Pero otra estrategia sería de esta manera. Si digo que tengo los 4,000 que he recorrido y le quito 2,000, ahora estoy realizando una resta. Ahorita hice una suma y ahora una resta. 4,000 menos 2,000 es igual a 2,000. Ese resultado vuelvo y lo coloco y digo 2,000. Y le quito 500 es igual a 1,500. Si te das cuenta, tengo el mismo resultado, 1,500 y 1,500, tanto realizándolo con una suma como con una resta. Estamos aprendiendo a resolver situaciones con suma, resta y multiplicación. Te voy a invitar a que vayas a tu cuadernillo número 6. Recuerda que estamos trabajando el día 4 de la semana 1. Busca la actividad número 7, la tarea número 3, que sé que ahora te será muy fácil resolver esa tarea que tienes asignada. Estirate, relájate, toma agua un poquito, que vamos a continuar en un momentito. Soy tu profe indiana de segundo de primaria y te traigo un consejo que puede salvar tu vida. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Refuerza la higiene usando alcohol al 70% o usando gel antibacterial. Esto te ayudará a evitar el contagio del COVID-19, una enfermedad peligrosa y muy contagiosa. Lava tus manos frecuentemente, al menos cada una hora. Te proteges mientras proteges a los tuyos. Y recuerda siempre utilizar tu mascarilla. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info.miner.gov.do Nuestra página web ministeriodeducacion.gov.do Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD Twitter, Educación RD Instagram, Educación RD YouTube, Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. El tiempo que hoy le dedicas a los niños y niñas influye en quiénes serán mañana. Date tiempo para que sepan que te alegras por sus logros, para demostrarles que cuentan con tu amor incondicional y para hacerles saber que disfrutas de su compañía. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Es un mensaje de la OEI a través de su Instituto Iberoamericano de Primera Infancia, el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Con el auspicio del Ministerio de Educación. El segundo de primaria aprendemos desde casa. El segundo de primaria aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos, aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos, aprendemos desde casa. Vamos a prepararnos, a lavarse las manos. Acomodarnos sutiles, todo el mundo sentado. A lavarse las manos. Continuamos aprendiendo desde casa, preservando la salud. ¿Qué te parece si ahora volvemos a leer nuestra hermosa fábula Guardianes del Mar? ¡Sí! Muy bien, pues presta mucha atención, pero también ve leyendo conmigo. Guardianes del Mar. Un sábado de sol y mar esmeralda, la familia se preparaba para compartir la merienda en la playa. Pueden caminar un rato mientras preparamos todo, dijo el papá. Cuídense, dijo la mamá. Los niños empezaron a caminar por la playa y pronto dejaron atrás los grupos de gente que disfrutaba el sol. Acá hay basura, Pedro. No pises. Sabrina tomaba en serio su lugar de hermana mayor. Hay mucha, observó Pedro. No tengo por dónde ir. Socorro, socorro, salven a Carey. ¿Qué creen ustedes que está pasando en esta fábula? Bien, ustedes la han escuchado. Vamos a continuar. Los niños se detuvieron. ¿Oíste eso? Sí, pero no veo a nadie. Vamos, cirujano, fuerza. No puedo, amigo loro. Esto es muy duro. Estas frases se oían en medio de gritos agudos. Vienen del mar, Sabrina. Vienen del mar. Sabrina miraba hacia el agua. Allá, Pedro, hay algo grande en la playa. Corrieron hacia un bulto grande que brillaba al sol entre las olas cercanas a la orilla. Era una bella tortuga Carey que trataba de arrastrarse hacia el mar. Un grueso plástico le rodeaba el cuello y otro las patas. ¡Guau! Esto es increíble lo que está pasando aquí. Vamos a ver. Alrededor, un cardumen se agitaba mientras un pez cirujano trataba de romper el plástico. Estaban tratando de ayudar a su amiga la tortuga. Desesperados, se mezclaban peces, loro, chillos, pargos y muchos otros. Una vieja mantarraya se acercaba. ¡Allá vamos! ¡No desesperen! Gritó Sabrina. ¡Acá estamos! Pedro ya luchaba con el plástico en una pata. Los peces se detuvieron. ¿Pueden oírnos? La anciana mantarraya les dijo, Mejor que eso. Nos escuchan y se acercan. Hay personas que dañan, pero hay otras que ayudan. Estas tienen el don de escucharnos. Yo sé que también tú eres una de esas personas que ayudan. Vamos a continuar con nuestra fábula. Los niños arrancaron el plástico del cuello y las patas de la tortuga, que apenas pudo respirar. Abrió sus ojos y con voz grave y dulce les dijo, Gracias, gracias pequeños guardianes del mar. Y se internó en las aguas entre un remolino de pececitos felices. ¡Guardianes del mar! ¡Es buen nombre! Pedro miró a su hermana. Se entendían con pocas palabras. ¡Seguro! Vamos a contarles a nuestros amigos. Formaremos un grupo para que ayude a la gente a limpiar y cuidar las playas. Todos pueden tener ese don, dijo Sabrina y sonrió a su hermano. De pronto, Pedro le parecía más grande. Corrieron juntos, mamá, papá, no saben lo que nos pasó. Vamos a la moraleja. Moraleja. Cuando cuidamos la naturaleza, respetamos el medio ambiente en el que vivimos, que es también de los animales y las plantas. ¡Qué hermosa fábula acabamos de leer! Ahora te voy a pedir a que vayas conmigo a la pizarra para que me ayudes a encerrar en un círculo cuáles elementos se encuentran en esta fábula, pero que también podemos encontrarlo ahora en nuestra pizarra. Presta mucha atención porque tengo muchas imágenes. Unas de ellas corresponden con la fábula y otras no. Así que necesito de tu ayuda, pero no te distraigas para que puedas decirme cuáles son. Vamos a ver. ¿Cuáles se mencionan? La mariposa, el sol, la abeja, la mantarraya, pececitos, tengo otra abejita, una hormiga, una tortuga y otro pez. Vamos a ver. Vamos a encerrar en un círculo. Creo que mencionaba la vieja mantarraya. Sí, estaba la vieja mantarraya en nuestra fábula. Así que vamos a encerrar en un círculo. Pero yo creo que en nuestra fábula también había una mariposa. ¿Cierto? ¡No! Claro que no, no había mariposa en nuestra fábula, pero sí había pececitos. Entonces voy a encerrar los pececitos. Aquí hay uno y aquí está el otro. Vamos a ver. ¿Terminamos o encuentras alguna otra imagen que se relacione con nuestra fábula? Claro, la protagonista prácticamente de nuestra fábula es la tortuga. ¿Vamos a encerrarla en un círculo? Muy bien. Si observa alguna más que corresponda con la fábula, puedes comentarlo con tus familiares. Para mí ya he terminado, pues aunque nuestra fábula menciona que el día estaba soleado, no pertenece a uno de los personajes. Así que te voy a invitar a que continúes en casa leyendo y también trabajando con estas actividades. Vamos a continuar trabajando con nuestra fábula. Ahora te voy a invitar a que observes algunas palabras muy importantes que se mencionan en nuestra fábula. ¿Qué haremos? Bien, vamos a encerrar en un círculo cada una de esas palabras que se encuentran, como ya te dije, en nuestra fábula Guardianes del Mar. Y luego vamos a hacer algo muy importante. Es como resumir la fábula. O sea, la fábula que leímos es un poquito extensa y con estas palabras nos dan una idea de cómo hacerla un poco más corta. Así que te invito a leerlas y luego a encerrarlas en un círculo. Lee conmigo. Muy bien. Como ya terminamos de leer todas nuestras palabras, vamos a ver cuáles son las que se mencionan en nuestra fábula y encerrarla en un círculo. Vamos a ver, ve recordando la fábula. La fábula dice que un domingo o un sábado Pedro y Sabrina estaban en la playa. Sí, dice que un sábado. Sí, dice que un sábado. Entonces, encerramos la palabra sábado. Menciona que el día, ¿cómo estaba el día? Era un día soleado. Entonces, estaba el sol fuera. Vamos a ver. Encerramos la palabra sol. ¿Con quién andaban ellos? Pedro y Sabrina. Andaban con su familia. Buscamos la palabra familia y la encerramos en un círculo. Vamos a ver. También la fábula dice que ellos estaban compartiendo una comida. ¿Recuerdas tú cuál era la comida? Era una cena, un desayuno, un almuerzo o una merienda. Bien, era una merienda. Encerramos la palabra merienda. Vamos a ver. ¿Estaban dónde? Era de noche. Estaban en la playa. Sí, no era de noche, pero estaban en la playa. Y los personajes, ¿qué menciona? Menciona Sabrina. También menciona a su hermano Pedro. Vamos a encerrar. Bien. Decía que comían arroz. No. No. Menciona que estaban compartiendo una merienda. Ah, pero había una tortuga. ¿Recuerda? Sí. La tortuga Karey. Vamos a encerrar la palabra tortuga. Y también menciona la palabra plástico, que es lo que estaba haciendo que la tortuga no pudiera entrar al agua. Era un obstáculo para ella. Entonces, encerramos la palabra plástico. ¿Qué haremos ahora? Vamos a resumir nuestra fábula con estas palabras que hemos encerrado. Y puedo decir, vamos a ver. Que un sábado de sol, la familia de Sabrina y Pedro fueron a la playa a compartir una merienda. Y allí se encontraron con una tortuga que estaba pasando por un momento muy difícil. Porque el plástico que habían arrojado a la playa, pues había envuelto su cuello y sus patas. Mira qué fácil he podido resumir la fábula sencillamente encerrando palabras claves. Así que te voy a invitar a que busques también tu cuadernillo y continúes trabajando. Lo estás haciendo muy bien. Estirate, relájate, toma agua un poquito, que vamos a continuar en un momentito. Hola, mis niños y niñas. Soy su maestra Yugeuri Torres, de segundo grado de primaria. Y les traigo unas recomendaciones muy importantes que les ayudarán a protegerse del COVID-19. Mantén el distanciamiento en los lugares muy concurridos. No olvides de utilizar tu mascarilla. Lava tus manos frecuentemente. Aliméntate sanamente y haz ejercicio al aire libre. Siguiendo todas estas recomendaciones, te proteges y proteges a los demás. Recuerda de utilizar siempre tu mascarilla. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner punto gov punto do. Nuestra página web ministeriodeeducacion punto gov punto do. Nuestro Facebook ministerio de educación RD. Twitter, Educación RD. Instagram, Educación RD. YouTube, Ministerio de Educación. Y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Subí el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del comer de mi esposa es chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacuna. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? ¿Entonces la verdad es que ustedes le quieren a uno? ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. ¿Y cómo se vacunan? Un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos son 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a dos semanas. El segundo de primaria aprendemos desde casa. El segundo de primaria aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos, aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos, aprendemos desde casa. Vamos a prepararnos, a lavarse las manos. Acomodarnos sutiles, todo el mundo sentado. A lavarse las manos. Qué bueno que sigues ahí. Sé que tienes tu cuadernillo a mano y también está abierto. Te voy a invitar a que busques en él la actividad número 8, tarea número 1. Recuerda que estamos trabajando con el cuadernillo 6, semana 1, día 4. Así que te voy a invitar a que realices conmigo este ejercicio que se llama Palabras Claves. Vamos a leer. Dice, encierra la palabra que significa lo mismo en la fábula. Vamos a leer. Un sábado de sol y mar esmeralda. Si notas, tengo una palabra subrayada que es sol. Vamos a ver si esta palabra, ¿qué significa? Ese sábado estaba nublado, lloviendo o claro. ¿Ya lo tienes? ¡Sí! Si el sol estaba afuera, estaba nublado, lloviendo o claro. Muy bien. Como el sol estaba fuera, significa que el día estaba claro. No estaba ni nublado, ni estaba lloviendo. Vamos a continuar encerrando nuestras palabras. ¿Qué significan lo mismo en nuestra fábula? Vamos a ver. Lee conmigo. Los peces se detuvieron. ¿Pueden oírnos? Mira que tengo la palabra detuvieron subrayada. Entonces, vamos a ver. La palabra subrayada es lo mismo que caminaron, continuaron, pararon. Se detuvieron, se detuvieron, es que siguieron caminando o continuaron o se pararon. ¿Lo tienes? ¡Sí! Muy bien. Si se detuvieron, es lo mismo que decir que se pararon. Entonces, vamos a encerrar la palabra pararon. Vamos a continuar. Ve leyendo conmigo. La anciana mantarraya les dijo, mejor que eso. Nos escuchan y se acercan. Hay personas que dañan. Mira bien donde está subrayado. Hay personas que dañan. Vamos a ver. La palabra subrayada significa que hacen maldad, hacen el bien, hacen lo correcto. Lo tienes. Hay personas que dañan. Es lo mismo que decir que hace el mal, hace el bien o hace lo correcto. Si está diciendo que hay personas que dañan, es lo mismo que decir que hace maldad. Entonces, vamos a encerrar en un círculo que hace maldad. Hace maldad. Y continuamos. Los niños arrancaron el plástico del cuello y las patas de la tortuga. La palabra subrayada es arrancaron, que es del verbo arrancar. Entonces, vamos a ver. Es lo mismo que dejar, retirar o olvidar. Vamos a ver. Si arrancaron, lo dejaron o lo retiraron o lo olvidaron. ¿Ya lo tienes? ¡Sí! Muy bien. Si decimos que arrancaron, es lo mismo que decir retirar. Lo retiraron. Excelente. Ya hemos terminado de trabajar este ejercicio. Estamos aprendiendo a identificar palabras claves y también a entender palabras que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Por eso, te voy a invitar a que continúes en casa trabajando, pues nuestro tren del aprendizaje no se detiene. Hola, soy Larimar. Las palabras clave indican el tema y dan la información principal del texto. Sin esas palabras, no comprenderías la lectura. Vamos a continuar trabajando con nuestra fábula, Guardianes del Mar. Por eso, te voy a invitar a que me ayudes con este ejercicio. Presta mucha atención. Dice, completa las oraciones en blanco. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a leer para que tengas una idea de lo que necesitamos hacer. Vamos a leer. Ve leyendo conmigo. La familia se preparaba para compartir la en la playa, desayuno, cena, merienda. Cuídense, dijo el papá, la mamá, la tía. Ahora, pueden caminar un rato, mientras preparamos todo. Lo dijo la tía, la mamá, el papá. Una mantarraya se acercaba. Joven, vieja, pequeña. Ahora sí, vamos a completar los espacios en blanco. Como ya leímos, cuál es la oración, pero también tenemos cuál es la palabra que nos falta para completar el espacio. Presta mucha atención para que me ayudes. La familia se preparaba para compartir la... Será desayuno, cena o merienda. ¿Recuerda la fábula? ¿Lo tienes? ¡Sí! Muy bien. La familia se preparaba para compartir la merienda en la playa. Vamos a escribir la palabra merienda. Escribimos. Me... Ri... En... Da. Merienda. La familia se preparaba para compartir la merienda en la playa. Y como ya encontramos cuál es la palabra que faltaba, vamos a poner un cotejo. Y continuamos con la siguiente. Cuídense, dijo el papá, la mamá o la tía. ¿Quién dijo en la fábula cuídense? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí. Muy bien. Lo dijo la mamá. Vamos a escribir. Cuídense, dijo la mamá. Escribimos la mamá. Y ponemos el cotejo. Y ponemos el cotejo. Vamos a continuar. ¿Pueden caminar un rato mientras preparamos todo? ¿Lo dijo la tía, la mamá o el papá? ¿Puedes caminar un rato mientras preparamos todo? ¿Quién lo dijo? Sí, lo dijo el papá. Vamos a completar el espacio en blanco. Lo dijo el papá. Muy bien. Continuamos leyendo. Una mantarraya se acercaba. Vamos a ver. ¿Era una mantarraya joven, vieja o pequeña? ¿Cómo era la mantarraya de la fábula, guardianes del mar? Muy bien. Era una mantarraya vieja. Vamos a completar escribiendo la palabra vieja. Una vieja... Una vieja mantarraya se acercaba. Y hemos terminado con este ejercicio. ¿Pero qué nos falta? Pues en este ejercicio y en este no puse cuál era la respuesta. Entonces vamos a ver si lo dijo el papá. Aquí me falta poner el cotejo. Y aquí seleccioné la palabra vieja. También debo poner el cotejo. Ahora sí, ya terminamos con este ejercicio. Continúa tú también trabajando en casa. Mis niños y niñas, hemos culminado con nuestra jornada de clases del día de hoy. ¿Qué te parece si recordamos un poco lo que aprendimos y trabajamos hoy? ¡Sí! Muy bien. Recuerda que estuvimos hablando sobre los insectos, que son animales invertebrados, porque no poseen esqueleto como nosotros los humanos, pero también hay otros animales que tienen esqueleto. Pero en esta ocasión estuvimos hablando de los invertebrados. También estuvimos trabajando con operaciones matemáticas de suma, resta y multiplicación, donde aprendimos muchas estrategias de cómo encontrar un mismo resultado utilizando la estrategia también de Marcos. No se nos puede olvidar que volvimos a leer nuestra hermosa fábula, Guardianes del Mar, donde encontramos palabras claves, donde ellas nos dicen diferentes resultados. Te voy a pedir que continúes trabajando en casa con tu cuadernillo número 6, semana 1, día 4, páginas 11 y 12, actividades 7 y 8. Espero encontrarte en una próxima clase, como siempre, lleno de energía y con mucho ánimo. Te digo bye bye. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.